Bueno pues, 55 minutos de vídeo, el anterior, me cago en la puta, y 13 solo eran de la batalla, o sea, que cojones Bueno, vamos a equiparnos aquí, equipados para la guerra, puro personaje Cualquier anomalía que leamos al chance, puro chaval, bueno, eso es mi blindaje Equipados para la guerra Equipados para la guerra, puro personaje, cualquier anomalía que le damos al chance Puro chaval, bueno, eso es mi blindaje Puro chaval, bueno, eso es mi blindaje Vaya hasta, ¿no? Vale 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 ¡Suscríbete! ¿Cómo era? ¡Ahí la barriguita! ¿Qué? ¡No! 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 ¡Oh my! ¡Oh! ¡Udoriad! ¡Oh! Ostia puta La pena porque es casca casca modo lobotomi pero me cago en la puta los tradadores del juego estaban cocinando ¡No! Gupedos ¡No! ¡No me gustan una intención! ¡Para cheque este es un guerra! ¡Vamos a ver si son incluso con igualmente! No hay nada más que cambiar. La guerra es la finalidad de la guerra. ¿Está bien? El enemigo está en la tierra. ¡Suscríbete a ese maldito maravilloso! Si te hagas, no te hagas. Si te hagas, no te hagas. Si te hagas, no te hagas. Si te hagas. Si te hagas. Si te hagas, no 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 te hagas. Pero que alo se... Oh, tengo caballo. ... 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 tengo cargado ¿te mentes? gracias 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 ¡Ahhh! Bien, por fin la puta Dragon Slayer, loco. Vale, vaya puta vanga. ¿Qué es lo que pasa con el dragón? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?